amigos bienvenidos una vez más a panadería técnica hoy vamos a hacer unas conchitas clásicas no nos vamos a ir algo tan super vamos a ir a lo básico como hacer unas conchitas básicas con los ingredientes básicos que tenemos así que espero que no te pierdas este vídeo vamos a ver los ingredientes ingredientes 470 gramos de harina de alto contenido proteínico o harina multipropósito 30 gramos de leche en polvo 55 gramos de manteca vegetal 55 gramos de mantequilla 15 gramos de levadura instantánea en polvo 110 gramos de azúcar granulada un chorrito de color amarillo 250 mililitros de huevo 3.5 gramos de sal 15 mililitros de esencia de vainilla bueno amigos lo primero que vamos a hacer es que vamos a convertirnos nuestra levadura en polvo en levadura fresca porque como pudieron observar la receta sólo contiene huevos eso va a hacer que nuestra levadura le cueste disolverse así que vamos a añadir nuestra levadura que tenemos con una cuchara o un tablespoon vamos a añadir una cucharada hasta que vayamos agarrando una pastita si necesita más agüita le vamos a echar más agüita vamos a desarrollar una pastita es una tablespoon vamos a ir trabajando aquí tenemos que asegurarnos que se disuela bien la levadura ¿ok? como pueden ver aquí va a querer un poquitín más de agua un cuartito de una cucharada ¿ok? con eso tenemos suficiente ahora aquí tenemos que trabajarla hacer nuestra levadura fresca ¿sale? vamos a usar nuestra mano para como amasarla ¿sale? así vamos a amasarla a disolverla bien aquí hacemos nuestra levadura fresca ¿sale? vamos a agarrar un poquito del agua que está acá vamos a seguir trabajándola vamos a disolver esto nos va a ayudar a que cuando empecemos a revolver nuestra conchita nuestra levadura se disuelva mucho más fácil bueno ya estamos consiguiendo que la mayoría de la levadura se disuelva y se convierta en una pastita y nos va a ser mucho más fácil bueno como pueden de darse cuenta ya aquí tenemos levadura fresca esto es todo lo que vamos a utilizar para revolver nuestra conchita así que ahorita vamos a hacer aquí nuestro batido y ahorita les muestro como queda nuestra concha entonces ahora amigos hacemos nuestra fuente con nuestra harina añadimos nuestro azúcar y nuestra sal la harina ya tiene la leche en polvo vamos a echar nuestro huevito y nuestro color ¿ok? si no quieren color que no lleve color yo les doy una color porque la mayoría de conchas lleva color y nuestra manteca y mantequilla ¿ok? y la levadura que les mostré como hacer la pasta entonces vamos a empezar a trabajarlo vamos a este la conchita tenemos que desarrollar un buen gluten para que se desarrolle una buena concha como se dieron cuenta cuando doy los ingredientes dije harina de alto contenido de proteínas también les dije que es lo mejor la harina de alto contenido proteínico si no hay tenemos que trabajar con lo que tenemos ¿verdad? aquí pudiera yo echar algún tipo de mejorante yo no se lo voy a echar lo tengo aquí pero yo no se lo voy a echar para que ustedes puedan ver como sale sin mejorante ¿vale? entonces vamos a tratar de disolver lo más que se pueda de azúcar y vamos a empezar a revolver ¿sale? ya tiene tiempo que no revuelvo a mano así como ahorita una conchita bueno vamos a trabajarla estos conchitos van a saber muy rico si se dan cuenta tengo mitad de manteca vegetal y mitad de mantequilla bueno ¿por qué no uso pura mantequilla? porque a veces se reseca mucho nuestra conchita entonces queremos una manteca una perdón queremos una conchita húmeda entonces la manteca vegetal nos va a ayudar a obtener eso bueno vamos a seguir trabajando ahorita con la ayuda de un raspador vamos a jalar todo ¿no? es tan difícil cuando no quieres tirar nada al suelo y queda igual y la mesita no es tan grande bueno aquí empieza la odisea de amasar vamos a empezar a amasar bueno se pueden dar cuenta es una una este receta muy enriquecida tiene alta cantidad de azúcar y alta cantidad de manteca y mantequilla ¿verdad? bueno aquí la vamos a hacer por fases bueno vamos a empezar a revolver ¿cuánto? hasta que hayamos desarrollado completamente el gluten un aproximadamente de 16 que puede llegar hasta 21 minutos de amasado si tuvieran una maquinita pues mucho más fácil yo lo voy a hacer a mano para que ustedes absorben completamente el procedimiento el olor a la vainilla huele muy rico demasiado sabroso muy importante usar una buena vainilla hay vainillas que son más alcohol que vainilla ¿verdad? hay otras la imitación que regularmente a mí no me gusta pero si es lo que tienes pues adelante no hay nada mejor que hacer una vainilla uno propio en su casa bueno como pueden ver aquí el tipo de amasado que le estoy dando meto empujo meto empujo meto empujo me acuerdo cuando era niño y tenía que amasar un bulto dos bultos le llamábamos la yema hacíamos yema en chapa le decimos yema a la concha pan de yema por eso es que le eché colorcito para que pareciera a esa conchita bueno vamos a seguir aquí si alguien quiere ver como amaso pero voy a adelantarlo un poquito para que ustedes puedan ver como se ve ¿sale? bueno ahorita los veo cuando ya haya desarrollado suficiente gluten bueno amigos ya vamos alrededor de 14 minutos todavía no ha desarrollado completamente su gluten vamos a seguirle dando otros 10 minutos o hasta que miremos que se desarrolla bien el gluten como se pudieron dar cuenta usamos puro huevo eso nos va a ayudar a que nuestra conchita crezca mucho mejor este aún cuando no tenemos una batidora o máquina industrial por eso ahorita es importante desarrollar el máximo de gluten que se pueda en nuestra masita ¿sale? entonces ahorita que le de los otros 10 minutos les muestro como quedo bueno amigos llevamos 23 minutos nos quedo ya ya siento la resistencia como pueden ver ya se ve suficientemente desarrollado el gluten vamos a bolearlo ahora y los que gusten lo pueden dejar reposando con cubierto con algo toda la noche en el refrigerador nosotros aquí la vamos a dejar reposando solamente por 5 minutos que se relaje poquito el gluten y vamos a empezar a bolear para empezar a hacer las bolitas de nuestra concha bueno amigos ya reposó los 5 minutos vamos a sacar la hora y vamos a bolearla ok vamos a sacar la pesa para ver las bolitas de que tamaño les muestro ok vamos a hacer bolitas aproximadamente no hay que hacerlas muy grandes porque queremos que desarrolle lo más que se pueda y no se vaya a pegar unas a otras ok entonces nuestra bolita pesa 60 gramos vamos a hacer bolitas de 60 gramos ok vamos a hacer una cucharola de siempre vamos a hacer una parte para otro tipo de pan que les voy a mostrar ok aquí esta vamos a sacar otras dos es aproximadamente vamos a usar la mitad de lo que hicimos ok ok aquí esta entonces tenemos 6 bolitas de 60 gramos la mitad de lo que amasamos ok vamos a partir a la mitad la otra mitad yo les voy a mostrar para que lo vamos a usar sale asegúrense que este bien boleado asegúrense que este bien boleado se bolea así y que este bien 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 boleado ok es importante entonces ahora aquí les vamos a llevar mantequita vamos a untarlas con manteca para que pegue nuestra pasta de concha es importante este paso eh que vayan bien untaditas ok muchos le hacen así así no es es así ok así se cierra toda la mano y se cierra toda la bolita ok así entonces ahorita vamos a hacer nuestra pasta de concha y les muestro que es lo que sigue bueno amigos vamos a hacer la pasta de concha lo más sencillo que hay son 100 gramos de azúcar en polvo 100 gramos de manteca vegetal y 100 gramos de harina de media fuerza o harina de multipropósito en la azúcar puedes hacer mitad azúcar granulada y mitad de azúcar en polvo eso ya es justo y preferencia tuya hay diferencias si correcto pero hoy no vamos a hablar de la pasta hoy vamos a hacer concha en otra ocasión vamos a hacer varios tipos de pasta de concha en un momento hicimos unos videitos que tenían eh diferentes tipos de pasta de concha hoy no vamos a hacer eso eso lo vamos a hacer para tapar nuestra conchita bueno entonces ahora que está aquí vamos a empezar a trabajar nuestra manteca y azúcar en polvo ok vamos a trabajarla ya que existen varios tipos de personas que dicen que pasta con azúcar granulada es la mejor la verdad en chapas este algún día que hagamos una concha chapaneca este se hace con pura azúcar granulada y con un poquito de agua en algunas ocasiones le echábamos huevito o agua sale otro día vamos a hacer una de esas bueno este vamos a cremar nuestra azúcar y nuestra manteca así como aquí más o menos le dimos que un minuto ahora vamos a incorporar nuestra harina se dan cuenta son partes iguales 100 gramos 100 gramos 100 gramos igualito que trabajarla perfecto excelente cuánto tiempo hasta que se incorpore y tenga la textura ideal ok perfecto cuando la hacen con azúcar granulada queda un poquito más suave cuando la hacen con azúcar en polvo van a darse van a sentir que cuando la tiene revolviendo este va a tener un poco más de resistencia un poquito más dura la vamos a amasar hasta que encontremos la textura que nosotros queremos vale ya hicimos una vez conchas gourmet si alguien vio el vídeo de las conchas gourmet le hicimos las conchas gourmet lo marcamos con un marcador de concha en esta ocasión no lo vamos a marcar con un marcador de concha sino les voy a mostrar cómo lo pueden marcar en sus casitas con lo que tengan entonces aquí ya estamos ya se está incorporando ya alcanzamos nuestra pastita como pueden ver ya quedó quedó nuestra pastita en algunos lugares le echan aceite a la pasta ese es en mi opinión lo peor que puedes hacer este aceite a la pasta de concha no ayuda en nada solo es un mito jajaja bueno poquito de harina y aquí tienen nuestra pastita de concha ok la que típicamente se hace en las panaderías mexicanas así que ahorita vamos a empezar a tapar nuestra concha bueno amigos entonces ahora vamos a tapar nuestra conchita vamos a agarrar por lo menos este 25 gramos de pasta ok vamos a pegarle aquí como la vez pasada les mostré vamos a poner encima y de ahí le vamos a ir dando tamaño a modo de que sea lo doble de tamaño de la bolita de la concha ok así de estirar que vamos a usar ahora para marcar una tapadera tengo una tapadera así lo que vamos a hacer es que vamos a echarle un poquito de harina si le pueden hacer un hoyo para que el aire cada vez que se aplaste salga mucho mejor ok entonces lo hacemos lo marcamos del centro vamos a marcarlo arriba abajo a un lado del otro lado y aquí tenemos una concha marcada con un marcador que podemos conseguir en la casa ahora si tienes un pedazo de plástico un pedazo de plástico cortado vamos a usar la misma cantidad de pasta tienes un pedazo cortado de pasta un pedazo cortado de plástico puede ser de un bote de algo puedes agarrarlo así y doblarlo así poquito ok entonces vas a empezar de aquí vas a empezar de aquí y acabas aquí así vas a darle toda la vuelta y te va a salir la figurita de la concha bueno entonces continuamos acá tapando esta otra vamos a dejar una cuadradita que a mí en lo particular no me gusta pero vamos a hacer la cuadradita porque ustedes vean como sale ok así cuadradita vamos a hacer la otra ok vamos a poner aquí la pastita así a esa no le vamos a echar nada ok no debe de quedar ni una parte descubierta esta no la vamos a tocar la vamos a dejar así y ahora esta otra vamos a taparla y la vamos a marcar con un vasito quiero que vean como con un vaso de vidrio o lo que tengan de plástico también lo pueden marcar sale así sale y ahí le sale la figura de la conchita así que ahora aquí las tenemos las vamos a dejar creciendo hasta que doble de su tamaño y eso nos va a llevar por lo menos dos horas y media ok así que ahorita nos vemos bueno amigos como pueden ver ya creció lo doble de su tamaño pasaron alrededor de tres horas y 45 minutos así que ahora vamos a meterla al horno ya salieron las rochitas las cocimos a 170 celsius por 14 minutos quedaron perfectas como pueden darse cuenta la pasta no se cayó se ve bonito quiero que miren la que marcamos con la con la tapa la cuadradita la que no marcamos ok y la que marcamos con el vasito vamos a partir la lamita quiero que miren lo suave que esta la conchita quiero que miren eso super suave super delicioso así que ahora vamos a probarlo aquí está la conchita quiero que la miren como quedó de hueita quiero que miren como quedó la pastita quedó super suave ok super super suave quiero que la vean super super suave así que ahora vamos a probarla con cafecito espero que tengas la oportunidad de hacerla nos vemos en el próximo video no olvides suscribirte activar la campanita para que no pierdas ni un solo video de los que subo así que nos vemos hasta la próxima dios te bendiga ok 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 ok